San Celestino I fue el cuadragésimo tercer papa de la iglesia católica. Su biografía a continuación. Nace en Roma, Italia, pero se desconoce la fecha. Su pontificado fue entre el 10 de septiembre de 422 al 27 de julio de 432 d.C. Era hijo de Prisco. Fue diácono en Roma. Conoció a San Antonio Abba. Tuvo que hacer frente a un variado número de doctrinas heréticas como el nestorianismo, el pelesianismo, el donatismo y el maniqueísmo y el novacionismo, y que culminaron en los últimos días de su pontificado con la celebración del concilio de Éfeso en el año 431 d.C. que supuso la condena tanto del pelagianismo como del nestorianismo. Era defendida por el patriarca de Constantino Nestorio, que separaba las dos naturalezas de Cristo y definía a María como madre de Cristo, pero no como madre de Dios. Celestino estuvo representado por Cirilo de Alejandría, quien defendía la unidad de las dos naturalezas de Cristo y que servirá de base en un futuro para que Eutíquiz elabore la doctrina que dará lugar al monofisismo. Murió el 27 de julio de 432 d.C. Es venerado en la Iglesia Católica y Ortodoxa. Su festividad se celebra el 27 de julio en la Iglesia Católica y el 8 de abril en Iglesia Ortodoxa. Gracias y hasta la próxima.